1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 Nadie es el eterno del mundo, ni teniendo un corazón, que va a estar consciente y suspira por la vida y el amor. No acaban los años, ni la que te llevas tú, si con el tiempo no quedas ni la pluma, ni la cruz. Cuando ustedes me están decidiendo, con el último avión de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, que nadie vuelva en el sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelva a saber. Cierro, polinesios, y nadie es eterno del destino del mundo, nadie, es para morir en el chivo, viejo. Todo lo que sube un día, tiene que bajar, todo lo que quiere su día tiene que morir, viejo. Piense bien, viejo. Piense bien, viejo, los niños, porque está ahí, estamos, no te ayudan, viejo. A Dios a los que me suenan, viejo que les quise cantar, Tuelte y llame, lo te nuño, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va Ven por los que se quedan, si los pueden ayudar No te desnueces viviendo, por el último adiós de segundo No me llores y de nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbras a perder Después te resignarás, cuando Dios no me vuelva a perder Debo creer, y nadie es eterno en el mundo, es lo que ni qué Y apuesto 100%